Así es el hombre que yo amo El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Ay, mamacito Con la sombra tropical ¡Ay, mamacito! ¡Ay, mamacito! El hombre que yo amo siempre sabe todo El hombre que yo amo siempre sabe todo Con solo mirar con solo mirar Me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, tuente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Ay, mamacito Por eso te amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije, te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regreses El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas Bien, y entre sus brazos las horas no pasan Yo no sé Yo no sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tienes la suerte de quemarme Las cosas del amor Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retener No puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Él vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo sé Lo di No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Que tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Ay, amiga mía Ayúdame Tienes que luchar por ese amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizá la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo sé Lo di No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Como Jasper Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Con la sonora tropical Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Me regalé contigo porque me dio la gana regalarme Me regalé contigo porque soy dueña de mi alma y de mi sangre Me regalé contigo, sí, loca enamorada de ti Amarte, corazón, jamás, jamás será humillante En cambio tú, estúpido y creído, te dio por lastimarme Te dio por lastimarme En cambio a mí, me dio por conquistarte, me dio por conquistarte En cambio tú, como hombre y gran cobarde Te dio por rebajarme, te dio por rebajarme En cambio a mí, me dio por regalarme Me dio por regalarme Me regalé contigo porque me dio la gana regalarme Me regalé contigo porque soy dueña de mi alma y de mi sangre Me regalé contigo, sí, loca enamorada de ti Amarte, corazón, jamás, jamás será humillante En cambio tú, estúpido y creído, te dio por lastimarme, te dio por lastimarme En cambio a mí, me dio por conquistarte, me dio por conquistarte En cambio tú, como hombre y gran cobarde, te dio por rebajarme, te dio por rebajarme En cambio a mí, me dio por regalarme, me dio por regalarme Con las sonoras tropicas, ay, qué sabroso Música 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 Hay cuarenta grados nena yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca me quiero bañar Hay cuarenta grados nena yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti si si Hay cuarenta grados nena yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca me quiero bañar Sonora Tropicana Hay cuarenta grados nena yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca me quiero bañar Hay cuarenta grados nena yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleja te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados nena yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca me quiero bañar Oye que rico la estoy pasando con la sonora Tropicana Tómame o déjame Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada de tu mirar Sonora Tropicana Lumbia Lumbia Tómame o déjame Ni te espío Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a flaquear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada de tu mirar Tómame o déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Sonora Tropicana Sonora Tropicana Por qué me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que sientes cada vez que me voy Me preparo sin té Y espero siempre a escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Ya, confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Que no sé si me iré Ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar El orgullo puede esperar Y es cada vez que me voy Que no sé si me iré Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, qué sabor Ay, mi vida 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 Ese chico es mío, 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 mío. Ese chico es mío, mío, nada más. Cuando vamos caminando de la mano, susurrando, ¡qué ternura! Y cuando nos abrazamos, nos besamos, nos amamos, ¡qué placer! Pero como es tan hermoso, elegante y vanidoso, me lo miran. Que nadie se atreva a tocarlo, que nadie se atreva a mimarlo, porque entonces le diré. Ese chico es mío, 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 mío. Ese chico es mío, mío, nada más. Ese chico es mío, 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 mío. Ese chico es mío, mío, nada más. y que nadie me lo mire Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío, nada más Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío, nada más Cuando vamos caminando de la mano Susurrando qué ternura Cuando nos abrazamos, nos besamos Nos amamos, qué placer Pero como es tan hermoso Elegante y vanidoso me lo miras Que nadie se atreva a tocarlo Que nadie se atreva a mirarlo Porque entonces le diré Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío, nada más Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, 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 nada más Ay, al menos Qué hombre tan creído No cabe en el vestido Se las tira de querido Y de lindo le he creído Se las tira de querido Y de lindo le he creído Camina pinchadito Y todo derechito Se cree papacito Tan meso el muchachito Se cree papacito Tan meso el muchachito Se cree muy bonito Tan meso el muchachito Sabe todo tan feíto Tan meso el muchachito Se cree muy riquito Tan meso el muchachito Es todo maluquito Tan meso el muchachito El noveno Es todo aliñadito y de dedo paradito De cuello estiradito y cerebro chiquitico De cuello estiradito y cerebro chiquitico Lo miran por feíto, charrito y maluquito Él piensa que lo miran por bonito y sabrosito Él piensa que lo miran por bonito y sabrosito Se cree muy bonito, también es el muchachito Se ve todo tan feíto, también es el muchachito Se cree muy riquito, también es el muchachito Y es todo maluquito, también es el muchachito Pobrecito Dios mío Amén Que hombre tan creído No cabe en el vestido Se las tira de querido Y de lindo le he creído Se las tira de creído Y de lindo le he creído Camina pincharito Y todo derechito Se cree papacito Tan meso el muchachito Se cree papacito Tan meso el muchachito Se cree muy bonito Tan meso el muchachito Se ve todo tofeíto Tan meso el muchachito Se cree muy riquito Tan meso el muchachito Y es todo maluquito Tan meso el muchachito Bueno, vamos todos a bailar En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del setenta y tres El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Un mano dura con severidad nunca opinó Cuando cruzas vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace dobla Jamás un tronco interesa Jamás un tronco interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le amó Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace dobla Jamás un tronco interesa No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace dobla Jamás un tronco interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace dobla Jamás un tronco interesa Alelelelele 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 Alelelelelele En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 93 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón 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 No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace dobla Jamás un tronco interesa Sonora Tropicana Cumbia Cumbia La tarde gris Tus alas desplumadas La lluvia cruel Tu cabeza mojada Buscaste entonces Donde refugiarte Un tibio nido Para calentarte Y me encontraste Y me encontraste Corrión Tú me encontraste Cantabas y cantabas De alegría Y tu trinar Todo el mundo lo oía Y yo con él Dichosa te escuchaba Pues terminó Muy pronto tu ruptura Un ave superior Aquí quería El nido Que soñabas Era tuyo Debiste huir En la noche fría Con la sonora Tropicana La tarde gris Tus alas desplumadas La lluvia cruel Tu cabeza mojada Buscaste entonces Donde refugiarte Un tibio nido Para calentarte Y me encontraste Corrión Tú me encontraste Cantabas y cantabas De alegría Y tu trinar Todo el mundo lo oía Y yo con él Dichosa te escuchaba Te equivocaste Corrión Te equivocaste El nido Que soñabas No era el tuyo Espérame Ya traigo Mi equipaje Parto contigo A continuar El viaje Abel de Luna Abel de Luna Gózalo Bye ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo quieres tú que yo te quiera? ¿Cómo quieres tú que yo te quiera? Si tú siempre llegas tarde Algo pasado de las seis Mira en el reloj Verás la hora Mira que por la ventana Ya se alcanza a ver el sol ¿Cuántas noches llevo de estar sola? Metida entre las cobijas Sin amante Sin calor Piensa que a la hora Que tú llegas Debo yo estarte esperando Pa' que me hagas El amor Yo soy la esposa fiel La amante que te da En cada madrugada Lo que pides Tu compañera leal La que cuida de ti La que se entrega a ti Sin condiciones Para colmo llegas Te he bebido La camisa algo manchada De rubor Y no sé qué Tienes el descaro De besarme Cuando el olor De tu piel Tiene aroma De otra piel ¿Crees que por ser macho Todo el tiempo Debo estar siempre callando Mis derechos De mujer Yo te necesito Como amigo Como amante Como mi hombre Ya me canse De esperar Yo fui tu esposa Fiel Tu amante Y tu pasión La que se entregó A ti Sin condiciones Olvidaste También Que yo era Tu mujer Y solo Me quemaban Mis pasiones Ay amor Tu amor Comprado Y que me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor comprado Del que tú has buscado No hallarás conmigo Amor Prefiero Prefiero un mendigo A volver contigo Amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos 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 Callejeros Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Oye que sí O la sonora Tropicana Sabor Tú Tropicana Arte Tu amor Traicionero Y tus besos Son merejeros Amor por dinero Es amor malvado Que a ti te han comprado Besos callejeros Y que me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Vaya que sí Papacito Ay Ahora que Ahora que soy libre Como antes Ahora que no tengo que ser fiel A nadie Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ay amor No me puedo olvidar Ay Con la sonora tropical Mexicana Ay 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 Si estás en cada cosa Si estás en cada cosa Que tocaste Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante Ay amor Ay Ay Amor Amor ¡Gracias!